¡Eh, eh, eh! ¿Cómo está? ¡Esto está en la escuela, agarren! ¡Puisi, dios, 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 dios! ¡Oy! ¡Ay! ¡Oy! ¡Oy! ¡ iyi vez en la parla! ¡Él los maravillosos! ¡Yeah, ya yjamos! ¡Queèg decía! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, muy bien! ¡Game passé a ver la papa atleta, que era devirrengue! ¡L Dropout! Les trabajamos granted a que se siente folk ¡Puisi, Radio, Radio stella!